Pues quedamos que iba a ser una obra que iba a durar alrededor de entre 5 y 6 meses, se lo estuvimos comentando siempre a los comerciantes, a los ciudadanos, lo dijimos mucho, las cámaras empresariales todas nos estuvieron acompañando a hacer este recorrido y ellos saben perfectamente cuál es el tiempo, vamos muy bien en el tiempo, no vamos retrasados, debemos de llevar yo creo que ya alrededor de un 44, 45% de la obra, ya estamos a punto de abrir pues todo el carril norte, estamos trabajando ya en el carril sur, estamos avanzando, vamos incluso adelantados de los tiempos que programamos desde un inicio, digo no quiero elevar las campanas al vuelo porque en el transcurso de las obras pues suceden muchas cosas como los hallazgos que se dieron y que de repente nos hacen que retrasemos un poquito, pero vamos bien, vamos a cumplir con el tiempo y con la forma que nos comprometimos con los ciudadanos. ¡Gracias!